Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Engin Akyurek y Tuva Buyu Kustun. Tuva Buyu Kustun reveló el secreto de Engin Akyurek. Engin está en mi bolsa. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de empezar nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Además, tus comentarios son muy importantes para nosotros. Yo también estaré esperando vuestros comentarios. Sí, queridos seguidores, Tuva Buyu Kustun, una de las actrices más populares de la televisión turca, hizo una confesión que sacudirá el mundo de las revistas después de mucho tiempo. Buyu Kustun reveló el secreto de su expareja, el actor Engin Akyurek, y conmocionó la agenda. He aquí los detalles de este acontecimiento. Las extraordinarias confesiones de Tuva Buyu Kustun. Tuva Buyu Kustun ha participado en muchos proyectos importantes a lo largo de su carrera como actriz y se ha ganado un gran número de seguidores. Sin embargo, sus recientes declaraciones revelan los secretos entre bastidores de su mundo de fama. El secreto de Engin Akyurek, en mi bolso. Buyu Kustun reveló un secreto sobre lo importante que es Engin Akyurek para ella con las declaraciones, Engin está en mi bolso. Estas declaraciones suscitaron muchas preguntas sobre la vida privada del dúo y los proyectos que les unieron. Historia y colaboraciones del dúo. Tuva Buyu Kustun y Engin Akyurek han cosechado grandes éxitos tanto en Turquía como a nivel internacional protagonizando series como La hija de Sefirin y Cara para Ask. El éxito del dúo en estos proyectos ha ocupado a menudo la agenda del mundo de las revistas. ¿Qué significan las palabras de Tuva Buyu Kustun? Las declaraciones de Tuva Buyu Kustun, Engin está en mi bolso. Pueden revelar un secreto sobre la pasada cooperación del dúo y lo entrelazadas que están sus vidas privadas. Esta confesión entusiasmó a los fans de Buyu Kustun y Akyurek y provocó especulaciones sobre la posibilidad de que el dúo vuelva a reunirse en el futuro. Significado de la declaración de Buyu Kustun. Las declaraciones de Tuva Buyu Kustun despertaron la curiosidad sobre su relación y sus proyectos con Engin Akyurek. Si el dúo volverá a unirse y si participarán juntos en nuevos proyectos se ha convertido en una de las grandes preguntas del mundo de las revistas. Los fans de Buyu Kustun y los seguidores de la revista están confundidos. Las declaraciones de Tuva Buyu Kustun revelando el secreto crearon una gran sorpresa tanto entre sus fans como entre los seguidores de la revista. La confesión de Buyu Kustun suscitó muchas preguntas sobre la relación y la carrera del dúo. Los detalles de la relación de Tuva Buyu Kustun con Engin Akyurek y lo que significa la expresión Engin está en mi bolsa. Parece que mantendrán ocupado al mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los fans de Buyu Kustun y Akyurek esperan con impaciencia ver cómo afectarán estas confesiones a las futuras colaboraciones del dúo. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Para conocer las últimas noticias permaneced atentos para acceder al instante. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. Adiós.